Muchas personas le tienen miedo a la muerte, incluso no les gusta hablar sobre este tema. ¿Sabe usted por qué sucede esto? Preste mucha atención. Esto sucede porque infelizmente muchas personas saben que no han llevado una vida de acuerdo con la palabra de Dios, y por este motivo le tienen miedo a la muerte. Todos tenemos una cosa llamada conciencia. Usted puede no creer en las cosas de Dios, pero aún así su conciencia le hace saber todo lo malo que usted está haciendo. Usted puede mentir, aunque nadie sepa. Su conciencia siempre le va a mostrar que esto está mal. Usted puede traicionar a su pareja. De pronto, nadie va a descubrirlo. Pero su conciencia siempre le va a acusar de esta traición. Creyendo o no en la palabra de Dios, su conciencia siempre le va a mostrar sus errores. Y no se olvide, si usted no se arrepiente de estos errores, un día usted va a tener que responder por todos ellos, sea en esta vida o en la eternidad. Comprenda lo siguiente. Si usted le tiene miedo a la muerte, es porque su conciencia le está mostrando que algo está mal. Es como si su alma le estuviera alertando que en este momento no puede morir. Ahora vea lo que dijo el apóstol Pablo con respecto a la muerte. Quien vive una vida de acuerdo con la palabra de Dios, no tiene miedo de morir, porque tiene certeza de su salvación. Ella sabe que por haber obedecido la palabra de Dios, su alma estará con él por toda la eternidad. Ahora, me gustaría hacerle una pregunta. ¿Usted tiene miedo de morir? Haciendo un análisis de su vida, si usted muere hoy, ¿qué cree que pasaría con su alma? Deje su comentario. Será un placer saber qué piensa usted sobre este asunto. Que Dios les bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!